Todo dice, chiste, chiste, bueno, esta era una vez una chica que llega con su novio y le dice, mi amor, mi amor, que crees que soñé, soñé que me dabas un anillo de diamantes muy grande, que significa eso, y el novio le dice, oh, pues significa que estabas dormida, ¡Ah! ¡Estaba dormida! Oye, oye, mucha gente es así con Dios, busca a Dios por a ver qué me va a dar o saber qué beneficio me va a generar, pero ¿sabes? Es necesario que busquemos a Dios de corazón y no por el beneficio, o para que Dios cumpla o cubra mi necesidad. Mucha gente se le ha olvidado que cada uno de nosotros somos ovejas, y nos hemos convertido en chivos. Fíjate que un chivo y una oveja son dos animales que se parecen, pero tienen un carácter y un comportamiento completamente diferente. Incluso el bramido de un chivo es así, meh, de meh, y mucha gente se convierte en chivo, porque solamente la oración hacia Dios es, mándame, lléname, bendíceme, y puro meh, puro para acá. Recuerda que la oveja es 100% dependiente del pastor. Así es. Dios concede los anhelos de tu corazón, mas no los caprichos de tu razón. Mucha gente piensa, es que yo me lo merezco, es que yo lo necesito, si Dios me lo da, yo le voy a servir mejor. ¿Será? ¿Y qué pasaría si Dios no te lo concede? ¿Dejarías de seguir al buen pastor? No sigas a Cristo por lo que puede hacer. Sigue a Jesús por lo que ya hizo en la cruz del Calvario, y en eso debemos creer. Fíjate que debemos de agradecer el fin de ese sacrificio, y deja de buscar a Cristo solo por tu beneficio. El regalo más grande, y lo mejor que Dios pudo haber hecho por ti y por mí, fue entregar a su Hijo Jesús en una cruz, por amor. ¿Acaso necesitas una motivación más grande que esa, para poder seguirle y servirle? ¿Verdad que no? Lo que tú necesitas es a Cristo en tu corazón, y todo lo demás, si es voluntad de Él, llegará por añadidura. Recuerda, tu recompensa y la mía no está aquí en la tierra, sino ya la tiene Dios, arriba en el cielo. Busca las cosas que están ahí arriba, porque lo que está aquí en la tierra, pasará. Mas su palabra y su amor jamás pasará. De todo corazón, que nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Te mando un abrazo muy grande desde ahora.